El Sol de la Tarde Sol 106.5 9 de febrero, último día del mes Cerramos el segundo mes del año 29 de febrero Alejandro, aunque tú no lo creas Y ya cobramos ese rato ¿Eh? Lo que el viento se llevó Gente que hoy por cada cuatro años Cumplen, porque ese año Es bisiesto, ¿verdad? Es bisiesto, sí Es bisiesto el año No, es un año de resguardo Resguardado Con el santo de Capulario ¿Tú te acuerdas de los resguardos? Oh, pero a mí mi abuela me puso uno Atravesado Funcionó mucho Me dispararon una vez y rebotó la bala El resguardio y el azabache Y el azabache, sí Y la crudia azul Pero bueno, eran tragados ¿Tú sabes para qué funcionan? Sí, pero eran fuertes Sí, pero no te entraban ¿Ya habían tragado? Era tragado Claro No te entraban nada Lilice tenía uno tragado Sí, sí Pero no pudo parar la bala de Jacobito de Lara, ¿no? Claro, porque fue como buen mocano por la espalda Así es Dicen que el que andas huyendo en Gambita tiene su resguardo ¿También? Claro Debe de estar bien Su vaca también Y lo que tiene en cuarto tiene su vaca Su vaca Lo trajeron de allá de Villajara Lo raro es que lo que reivindican los vacas son los pueblos más pobres No, no, no siempre, yo tengo mi vaca Ah Guaca Ah Uy Y lo dijo Hay vaca Hay boyugá Y hay, ¿cómo se llama la que entierra? Guangua No, no, eso es La que entierra Sí, sí, sí Ah, la mortija Botija Ay, la mortija Pero ahí lo que se enteraban eran morocotas Morocotas también Yo tengo mi botija En Gambita había un vaca que decía El que es más guagua Más guagua Más guagua Más guagua Sí, o sea, que le daba guagua a los dueños Y más guagua Señores, la noticia de este día Hoy es jueves Para nosotros siempre es un alto honor Que ustedes estén con nosotros aquí En el sol de la tarde Informo Que nuestro amigo, colega y hermano Coordinador Domingo Paez Ha regresado del país Pero está en un proceso de descanso Y por lo tanto No se integrará ahora Pero sigue su proceso evolutivo De un tratamiento prolongado Con muy buenos visos De avance Y una progresión Acentuada de su caso Es decir Que está mejorando Dentro de su cuadro Gracias a Dios Y con el mismo ánimo Y el mismo temple de siempre Bueno, señores Las noticias más importantes De este día Ya Se conoció la medida de coerción A los acusados De la muerte Triste, desgarradora Conmovedora De Paula Santana Escalante Tres meses De prisión preventiva Fue la medida de coerción Que impuso La oficina de atención Permanente De Santo Domingo Este A los nombrados Alessander Hidalgo Marte Y Aless Elvin Cruz Díaz Conocido como Chucky Estas dos personas Son señaladas Por el Ministerio Público Y la Policía Como los autores De un hecho Que conmovió La conciencia del país No solo a Santo Domingo Este La conciencia del país Se espera que Se presenten todas las evidencias En lo adelante Esto solo fue una vista De la medida cautelar Y en lo adelante Se deberán conocer Las demás pruebas Testimonios Pruebas De laboratorio Forénsica Y otros elementos Que el Ministerio Público Dice poseer Y que se establezcan Responsabilidades No solamente A las dos personas Que se presentan Si la empresa la tiene También habría que establecerla Porque Primero fue Lo sucedido fue Mientras estaba trabajando En horas Dentro de un recinto laboral En horario laboral Increíble Y con una queja previa Al Departamento De Recursos Humanos Para Acoso Sexual La cadena de responsabilidad sexual Ahí no hay Una sola Eximente O excusa Que pueda justificar La actuación La responsabilidad civil De una empresa Que debió de protegerla Y cuidarla Incluso que debió de tramitar Hasta si era preciso Al orden Judicial Cualquier otro paso Porque ya se había quejado Más de una vez Se sabe Así es Que triste esto Más informaciones Este día Los hechos República Dominicana Espera la respuesta De España Para la extradición De la mujer Acusada De quitarle la vida A un comerciante chino Aquí en la avenida Duarte Señores Más noticias La alcaldía De Santo Domingo Norte Paraliza la construcción Ilegal De Berja Perimetral En residencial Ciudad Modelo Asimismo Los espacios públicos Las áreas Que son De la comunidad No pueden ser privatizadas Ni por el gobierno local Ni por el gobierno De la nación Bien hecho Por el ayuntamiento Si es así Señores El número De desaparecidos En la República Dominicana Se ha incrementado Con los años En los últimos Siete años Hay Mil cuatrocientas Veinticinco Personas desaparecidas Es una cantidad Exagerada Preocupante Fuera de lo común Mil cuatrocientas Personas desaparecidas En siete años La desaparición En este país Solo era Motivo De preocupación Y alarma Grave Cuando se producía Desde el gobierno Y el estado Como en los años Tenebrosos De Joaquín Balaguer Y compartes Pero aquí nunca La desaparición Fue Una expresión Criminal Delictiva Que fuera causante De grandes preocupaciones Sin embargo En los últimos tiempos Sobre todo En estos últimos Cinco Seis Siete años Hemos visto Una cantidad De casos Que son denunciados De personas desaparecidas Y que nunca más Se conoce su destino Ni su paradero Muy raro Una transformación De un modelo Criminal Que no teníamos También se mezclan Los casos De personas desaparecidas Porque tienen trastornos Y deambulando Por el mundo Sabrá Dios Quién abusa De su vulnerabilidad Y de su condición Y luego Terminan En las cifras oscuras De aquellos Que nunca aparecen Porque no son Desaparecidos Adultos Personas a las que Se le puede Vincular A acciones criminales A negocios Del bajo mundo No También estamos Hablando de Personas Inocentes Que salieron Caminando Y de repente No llegaron A ningún lugar Niños También personas Depresivas Ancianos Hay desaparecidos De todas las tipologías Señores Es una tremenda Preocupación No estamos hablando De Perú O de Colombia De una estadística En Centroamérica Que hay miles De personas Desaparecidas De aquí nunca Eso había ocurrido De una manera Tan sostenida Cuando te agarras Los 1400 En 7 años Es como lo computa Porque si lo desagrega Estamos hablando De algunos 140 180 Anual Pero si eso Lo carga En estadística En estadística De homicidio Entonces te sube El indicador Es más fácil Tú ocultarlo Bajo una Que no lo puedes Tabular Y hacer ver Que hay más Violencia social Porque están Desaparecidos Un limbo jurídico Y perdón Porque estás Ofreciendo las informaciones Pero la verdad Es que hay Fenómenos aquí Fenómenos que se están Dando Que son muy Preocupantes Nos trascienden Incluso Tú te pones A ver Por ejemplo Yo digo En Haití Las confrontaciones Por delincuencia Por bandas criminales La calle 6 Con 42 En el capotillo Eso era escenario De luchas De protestas De la gente Y se convirtió Entonces Ya ustedes saben Lo que ha ocurrido En expresiones Que son Denigrantes Que hay mucho vicio Que hay mucha droga Que hay mucha delincuencia Entonces Esos escenarios Emblemáticos Y esas luchas Emblemáticas Y esos espacios Yo pienso Que no son obra De la casualidad Y son fenómenos Dignos de estudiar Bueno Hay un modelo Una nueva forma De organización social Hay una nueva expresión De sociedad Hay un rediseño De la sociedad En sentido general Es decir Priman otros valores Y otros objetivos Que no son los mismos De una época A la que tú Haces referencia Hay una transformación Que en algunos aspectos Ha sido una tremenda Degradación Sí Incluso por lo público Por lo cívico Por lo colectivo Por las demandas La utopía Por la distopía En todo caso Bueno Yo por ejemplo Yo te puedo decir Que en Bonao Provincia Monseñor Noel Había un barrio Que era Prosperidad Barrio Prosperidad ¿Y qué es hoy? El barrio Prosperidad Hecho añisco En la misma situación En la misma situación Que tú acabas de describir Así es Señores Más información Este día Con el himno nacional Y el toque de silencio De trompeta Del ejército Fueron despedidos Los restos Del segundo teniente Fernando Pérez Bericuete Quien murió El pasado 27 de febrero Luego de participar En el desfile militar Eso ocurrió En Santo Domingo Este En el almirante Este hombre Le quitaron la vida Dos sujetos Que le chocaron El vehículo Por detrás Para que se detuviera Y cuando se apeó Inmediatamente Le emprendieron a tiro Villa Liberación Frente al almirante Villa Liberación Más bien Entonces nosotros Esperamos que Que la policía Ah Lo que pasa es que Villa Liberación De aquel lado El equivalente Agualey Y Capotecho En su tiempo Sí Es una zona Eso es frente al almirante La entrada del almirante Eso es tierra de nadie Muy vulnerable En el término de seguridad Ahí hay un tigeraje Ahí hay una descomposición Tremenda Ahí hay manifestaciones De delincuencia De todo tipo Se Se espera que den Con los autores De este crimen Que ha enlutecido A toda la comunidad Dicen que era un hombre De bien Muy querido por todo Él tocaba Que era músico Del ejército Un infeliz Que tenía 25 años Levantándose a las 4 de la mañana Todos los días Para que un antisocial Le quite la vida De una forma Tan cruel La policía Ha hecho varias Investigaciones al respecto Y ha interrogado A varias personas Incluso hay personas Detenidas En la actualidad Más informaciones En este jueves Que salió la encuesta RD Elige Ustedes la pueden encontrar En nuestra página RCC Media Ahí están todos los detalles Y las diferentes variables De la encuesta Ya se ha comentado Ya se conoce a través de redes Y de nuestras plataformas Y también del programa Premium Que la publica Cada vez que sale Una nueva muestra De la encuesta RD Elige Ya ustedes Lo escucharon Lo vieron Y palparon los números En el sol De la mañana Repetimos que está Completa e íntegra En RCC En nuestra página web Todos los detalles El hallazgo del niño Fue sometido a un suplicio Hasta el punto De perder la vida A otro caso De otro niño Que fue maltratado Niños que le queman la mano La verdad es que Hemos tenido un tiempo Muy hostil Para la infancia Doctor Pero uno hablando De RD Elige En el último mes Según la encuesta El 78.9% De los dominicanos Dice que ha tenido Algún problema De episodio De salud mental El 78 El 79% De los dominicanos En el último mes Confiesa tener Algún tema De salud mental Nos puede sorprender eso Eso es para cerrar Del país Nos puede sorprender Y analizarnos Y vimos una autoridad Como Vicente Vargas Que en el día de hoy Precisamente Sale publicado Donde él habla Él dice que el país En términos de depresión Los pacientes están El país completo Está con depresión Bueno Es un fenómeno global Todas las situaciones Psicoemocionales Se han disparado Hay gente que lo atribuye Al COVID Hay otro que dice Que desde hace tiempo Muy separado del COVID Venía experimentándose Una ascendente ¿No? Ola De situaciones Depresivas De ansiedad De violencia De agresiones Y también De trastornos psicóticos Como se dice De manera llana En la esfera Se han disparado Las medicaciones Más de un 30 35% Ha aumentado Las consultas Psiquiátricas También las consultas De terapeutas Y psicólogos Son muchas Las Actividades Que Ha tenido Que afrontar Las ciencias De las conductas En Los últimos Tres años Y mucha gente Lo liga al COVID Señores El presidente Abinadel Declaró ayer Que el gobierno Está tomando medidas Para controlar situaciones Como la que se produjeron El pasado sábado En la ciudad Colonia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Más que eso El presidente Se ha referido Al tema De la violencia Creía que se había referido A ese tema Porque yo dije Que todavía Lo que iba a decir Era que ahí Todavía no se han Establecido Irresponsabilidades O sea Que pensaba Que era Retomando ese tema Que quedó en el olvido Pero no Este viejo Disculpa El El tema De los motores De los motoristas Señores Es Un verdadero Trastorno social Esto es para Para sentarse ¿No? A reflexionar Sobre una situación Que genera Mucho malestar social Tragedias Familiares Personas fallecidas Acidentes Traumáticos Lesiones Permanentes Y una sangría A las salas De emergencia Y de cuidados Intensivos En los hospitales Ha iniciado Una campaña De El grupo Somos Pueblo En radio Y en televisión Donde ellos Como ciudadanía Responsable Han puesto El acento ¿No? En la situación De violación A la ley Y de descalabro Institucional Con respecto A los sujetos Que andan Sobre los motores Violando Y violentando Todas las normas De convivencia Y de tránsito Ya se ha dicho Lo hemos dicho Tal cansancio En vía contraria Encima de las aceras Vulnerando La luz Del semáforo Violan La luz roja Se pasean En vía contraria En las calles En las avenidas Y en las autopistas Un desorden General Normalizado Generalizado Delante de la autoridad Burlándose De ella De su inoperancia De su falta De acción El tema De los motores Una verdadera tragedia Dice el cabral Ibai Hospital Regional En Santiago Que recibe Diariamente Un promedio De 22 motoristas Acidentados Y aquí en la capital Solamente El Ney Arial Ahora dijo Que recibe 17 Lesionados Diario Por asunto De motores Son muchos Lo lindo no es eso Lo lindo es que Ese internamiento A ese Que sufre Un accidente De motores No es Acetaminofén Que le ponen El gasto Por una persona De esas Son de un millón A dos millones De pesos Bueno Se llevan 50 mil Y 40 mil Pesos diarios 30 mil Pesos diarios En una sala Duran un mes 3 millones De pesos Te duran un mes Te duran dos meses Te duran Te duran 45 días Tres semanas Y desangran los hospitales A veces no tienen un papel Ni de fe de bautismo Como dice la gente Y cuando se incapacitan Muchas veces Producto de esos accidentes También es una carga Terrible para el estado También Muchos de ellos No tienen ningún tipo De Tiempo sin laborar El costo de terapia O sea Son un problema Son un problema Y no me digan Que porque son muchos Es verdad que hay 3.7 millones de motores Pero nosotros Vemos en los países asiáticos Que hay millones Y millones de personas Andando en eso Y sin embargo No generan el problema Y el trastorno Que ocasiona En la República Dominicana Porque aquí Lo primero que falla Aquí es la disciplina Y la aplicación De la ley Y usted no puede tener Una selva De personas Inconscientes Ignorantes Lamentablemente Que atenten Contra todo el mundo Porque ante los motoristas Nadie está seguro Cualquiera que te trae Te guayan el carro Te rayan el vehículo Te llevan Y lo tienen que pagar Como bueno Pero además Han sido incapaces Siquiera de hacer Un registro Y un control De los motoristas Lo han intentado Y no han podido lograrlo No han podido Y es un asunto Caótico Es un asunto Desquiciante El que se vive Con los motores Esta campaña Que ha iniciado Somos Pueblo Hay que apoyarla En toda su dimensión Y magnitud Y el gobierno De la República Es para presionar El Estado Que no hace nada El tema es Si el Estado No puede gastar De los 9 mil millones Que gasta en publicidad No puede gastarse Un par en eso Bueno Lo han dejado A la buena de Dios No pueden Federico Y hay que presionarlo Pero ahora Yo venía ahora En la 27 de febrero En el tremendo tapón Y venía un señor En su motor En vía contraria Uno solo Venía uno Pero como Muy tranquilo Hablando por teléfono O sea ellos Se han adueñado Y hay de ti Si lo choca Se han adueñado Del desorden Del caos Y está bien Que son pobres Son carenciados Son vulnerables Lo entendemos Lo queremos muchísimo Lo amamos Pero ellos No son los dueños Del destino del país No si no Lo amamos Hasta para llevarnos Para la casa Pero los motoristas No pueden Imponer la ley Del caos Del desorden A todos los ciudadanos Que andamos En forma correcta Entonces algo Tendrá que hacer El Estado Y el gobierno Esta campaña De presión O mejor dicho Que no hace El Estado Para que eso ocurra Y dentro Dentro de esos motores Hay un cartel Llamado Pedidos ya Bueno Han sido uno Hay un cartel Pero también Las empresas Son responsables Porque tú no puedes Contratar a una gente Que tú lo estás viendo Todos los días Violentando la ley Y la norma De convivencia De forma anómica Contra todo el mundo Porque es que Una responsabilidad Generalizada Y entonces Yo le voy a decir Una cosa a ustedes Estos muchachos Jóvenes Ya hemos visto Varios accidentes Que han perdido la vida Metiéndose en rojo Entonces tú tienes Un lío encima Pero también Le daña la vida De una gente Porque una persona Que va a cruzar Un semáforo en verde Y se le mete Un jodido motor Lo voy a decir De esa manera En rojo Y lo choca Y se muere Le daña la vida De una persona También inocente Pero como con el caso De los haitianos En estos Decimos Los fuñidos Pedidos ya Pero no decimos Las empresas Que los contratan Las condiciones Que lo hacen Que lo que hacen No, no Yo me refiero a la empresa Porque ellos Son los actores Correcto Bueno señores Este fue otro caso Estremecedor Fue el de Acontecido En En Santo Domingo Este Donde un sujeto Activo Santo Domingo Este Si Le roció combustible A su compañera Sentimental De apenas 27 años Ella falleció Este señor Lo encontraron Después del hecho Se registró La semana pasada En Los Mameyes Este señor Lo encontraron Se llama Robin Amauri Javier Rincón Fue detenido Por la policía En Puerto Bueno Se entregó A la policía Se entregó A la policía Y está ya En manos Del Ministerio Público Le roció combustible Y la prendió Y la prendió Como si se tratara De un palo Ese cerebro De ese sujeto A Mauri Javier Rincón Esta sí Esta sí Bueno Señores Rescataron Rescataron dos cadáveres Una mujer Y otras dos personas De Yola Que iban a Puerto Rico Fue eso Sobró por Nisibón En la zona de Nisibón Eso aconteció Hoy El conductor Que arrastró Un perro De manera Brutal Sin misericordia Dijo que él No sabía nada El perro se amarró solo Caramba Julio César Es graciado ¿No? Ese maldito Perdón Perdón Él es cristiano Fue lo primero Que él dijo Que él es cristiano Y como él es cristiano Hay que dejárselo Pasa toda Caramba Julio César Criminal Jiménez Así arrastró un niño ¿Y qué hace eso Con un perrito? Lo hace con un niño Lo hace con una persona ¿Qué gana un ser humano Con provocarle dolor A un animalito? ¿Qué es tu gana Con eso? Hay cosas Que no la puede entender No puede Un nivel de insensibilidad Pero tenemos una ley De protección animal Que tampoco Funciona para nada Es una ley tan débil Porque el que daña Un animalito así Y de esa forma Si hubiera consecuencia Entonces lo pensaran dos veces Más informaciones Tras la muerte de Adilca Félix Sus familiares Y diferentes sectores Exigen la aprobación De las tres causales La muerte de esta muchacha Era evitable Pero no se puede hablar De tres causales En ese momento Porque ya no era un aborto Pasaba de 22 semanas Señores Recuerden que para que sea aborto Una condición No puede llegar A las 22 semanas De embarazo Y ya tenía 23 semanas Era un parto prematuro Tenía 23 semanas Pero médicamente Bueno Se había determinado Que no podía Llevar a término El embarazo Entonces en ese caso ¿Qué se hace? Entonces cuando se habla Y se habla De las tres causales Es bueno Por la imposibilidad Que tienen los médicos Para actuar Es pena de que le metan 20 años en las costillas Y ahí está el caso El desenlace La muerte de esa muchacha Bueno En este caso Sería la inducción De un parto Inducido Pero ya era insostenible Y entonces Comprometía la vida De ella Muy jovencita Esta muchacha Falleció Ha sido muy doloroso Para sus compañeros De trabajo Trabajaba en el Senado Con el senador Iván Lorenzo Y ha sido noticia Durante todos estos días Después de su fallecimiento Lamentable que repito Era evitable Tú sabes que hay cosas Contraditorias Uno de los sectores Que más se opone A las causales Son Son las iglesias Pero hay causales En Roma Hay en España Y hay en Israel De donde vino La religión Aquí ¿Verdad? Entonces ellos nos reniegan Ni en Israel Y como en este país Nadie nos quiere chocar Con ese poder fáctico Que es la iglesia católica Sobre todo Entonces lo que diga La iglesia Eso es así Entonces por eso No hay educación sexual No hay No se puede Entregar Mecanismos Para evitar embarazos No deseados No se puede Aplicar las tres causales No se puede educar Y entonces tú te encuentras Curas Y gente vinculada a la iglesia Violando mujeres Y violando niños O sea Recuerda que hubo una carta De la Sobispado Que decía que no Que eso no era así Es increíble Es impresionante Es una sociedad hipócrita ¿No? Lula El presidente brasileño Puso en su sitio A Netanyahu Ignacio Lula Da Silva Pidió en la cumbre De Cariquión Actual con rapidez Por Haití Además de que puso En su lugar Al premier Israelí Le dijo lo que tenía que decir Viste Fue contundente ¿No? Señores No cabe duda Que todo el que pueda poner Paneles solares Que lo ponga No se lleven de ningún bocón Del gobierno Que esté hablando pendejada Ponga sus paneles solares Yo quisiera tener dinero Para ponerlo Déjame esa cita por favor Porque yo me encantaría Escucharla Lo que dijo Lula Fui el primer presidente De la república En visitar el estado de Israel Cuando nadie lo visitaba Tuve muchos encuentros Con el pueblo judío Visité Kibukzin Durante esta crisis Me reuní con familias Que tenían parientes Secuestrados Y hablé Con líderes de los países De la región En un esfuerzo Por liberar los rehenes Nunca mezcló La actitud de un pueblo Con las acciones De un gobernante Y lo que quiero decir Alto y claro Es que el primer ministro De Israel Está llevando a cabo Un genocidio Contra mujeres y niños En Gaza Netanyahu Genocida Coño Le dijo lo que tenía que decirle Pero claro que sí Y debiera de decirle Todo el mundo Porque eso es un genocidio Una limpieza étnica Lo que se está haciendo ahí Ante los ojos Glamurosos Y democráticos De occidente Ay mi amor Que hipocresía Tan cruel El poder judicial Investiga la denuncia Y persecución realizada De persecución Realizada por una jueza La magistrada Anilí Florimón Dijo que se sentía Acosada Perseguida Y denostada Esta jueza Creo que nadie Apoyaría una acción Como esa Contra ningún magistrado Ahora bien Magitrada Usted estaba recusada ¿Por qué subió a audiencia? Si usted Tiene una recusación Que la corte No fue la misma corte Que su rectora Le dijo que no subiera ¿Por qué usted subió? No lo digo yo Lo dijo la asociación De jueces Que la está defendiendo a usted Si de ti te recusan Y te dicen No suba ese juicio Y la corte Que es quien El órgano Para conocer estos asuntos Te dice Es correcto No suba No suba ¿Qué diablo Buscaba usted ahí? Con eso no estoy diciendo Jamás Que apoyaría Ningún tipo de acoso Persecución Molestia A ningún magistrado No solo a ella A ninguno Pero usted no debió de subir Porque usted estaba recusada Y usted lo conoce Eso lo sabe Un estudiante De primer año De derecho Manuel Crepo Enfrenta a Omar Fernández Por quedarse a escuchar El discurso de Abinader No, no, no Y entonces No, 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 no Y entonces Pero no fue una decisión De partido Por Dios La fuerza se fue toda No Fue una decisión de Crepo No Entonces ¿Por qué acusar a Omar? Sí Bueno lo que pasa Un desatino más De Crepo Porque hay que decirlo Crepo fue el que vio los fantasmas ¿No? Lo jacro O sea Pero Manuel siempre ha sido sobrio Y tranquilo Últimamente parece ¿Qué le está pasando? Está soñando Sí, pero si Si leen el contexto Bajo el cual le hace el comentario Está argumentando Que aquí hay una posición De la oposición Y que quedarse era Validar O Omar no fue el único No Pero Castillo El senador de Marahona Estuvo sentado Sí, claro que sí Ahora Se tiró un tuit Diciendo que estaba mirando Sí, claro Se sumara la ridiculidad Que hicieron los diputados Del PLD Porque eso fue ridículo Y tú sabes que Danilo No aprobó eso Sí, claro que sí Ahora bien Lo que estoy diciendo Es que la figura Que es él Por eso él le hace El señalamiento Pero también No debió demandarle En público eso Yo creo que eso No suma en un contexto De una elección En 80 días No sé No le veo tanto Pero tienen derecho Yo lo dije ayer Tienen derecho A retirarse Cuantas veces Le venga en gana Ahora ¿Qué ganaron con eso? No sé Yo no entiendo Cuál es el pin Cuál es el colectivo Bueno Y más después De lo que acaba de decir Idea Idea internacional Ahí lo único Que yo creo que demostraron Fue inmadurez política Ahí no hay otra forma Eso no es inmadurez política Claro que sí Eso simplemente es una acción política De oposición De oposición Como lo hizo el PRM En su momento Como se hace en otros países Si lo hace el PRM También es igual Inmadurez política Eso fue una ridiculez Pero Cuando el PRM lo hizo Se había cancelado Una elección a nacional Pero eso no Un día que se lo trajo El discurso Del presidente Una opinión personal Mía No significa Que es inmadurez De los otros Bueno En todo caso Tienen derecho A retirarse Yo Es un derecho Le concedo el derecho Lo que yo no le veo objetivo Pero el derecho tiene Señores Miriam Germán Finalmente Ordenó una investigación Excluyendo a los magistrados Que están en el caso Para que se determinen Las razones Las causas Y quién está Acosando Y molestando A la jueza Annie Lee Florimón Eso está bien Que se investigue Claro Ahora le voy a decir Otra cosa también El juez ¿Cuáles son las dos armas Que debe de tener Un juez Alejandro? ¿Qué es un juez primero? Un juez Un declarante del derecho Y un ministro De la equidad Y tiene dos armas ¿Cuáles son las dos armas Más poderosas De un juez? Honestidad Y valentía No es así Alejandro Honestidad Y valentía Llévame Antes de ver ese 빠� druk ¿Qué es un juez jurídico? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!